¿Y en dónde es la fiesta? ¡Allí! ¿Y con quién bailamos? Con Anita, Lucía, Joaño y... ¡La Rumba, la penísima! Pobre pila, voy cargando el costal, subido en dolor, llorando tu mal, tendrás que vivir. Es que mi patrón, a pobre mujer, a la quito, que hoy se la llevo, con él a vivir. Pestera de ti, pobre pila, voy con tu soledad, sembrando maíz, también de peor, tendrás que vivir y le dedicar. No le de rogarme de divorciar, no le de rogarme de divorciar, ¿dónde el señor juez? Pestera de ti, pobre pila, voy con tu soledad, sembrando maíz, también de peor, tendrás que vivir y le dedicar. No le de rogarme de divorciar, no le de rogarme de divorciar, ¿dónde el señor juez? Al rayo del sol dorado, una mañana te vi, al rayo del sol dorado, una mañana te vi, te vi que estabas cortando, te vi que estabas cortando, matitas de perejil, matitas de perejil, como yo andará. Si las ingratitudes fueran de aceite, si las ingratitudes fueran de aceite, yo viviría manchada mi vida continuamente, yo viviría manchada mi vida continuamente. Amor, amor, amor que se había acabado Amor, amor, amor que se había acabado Amor que se había acabado y ayer que se acabara de una vez Amor que se había acabado y ayer que se acabara de una vez Toque el baimito de albao Y es un trombón mágico ¡Vamos ahí! Así, sí, 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 sí ¡Esto es música ecuatoriana! ¡Sacando el pañuelo, cojales! ¿Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¿Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¡Ay, ay, ay! ¡Como se me curia el dueño! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito corre el agua debajo de los almendros! Así correría, mi amor, si no hubieran malas lenguas Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Cómo dan las palomas, ay, 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 a sus picholas Cómo dan las palomas, ay, 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 a sus picholas ¡Qué bonito corre el agua debajo de los almendros! Así correría, mi amor, si no hubieran malas lenguas Recuerda, mi amor, si no hubieran malas lenguas ¡Qué bien el día del orgullo ecuatoriano! ¡Qué bien! ¡Qué bien la música ecuatoriana! Y nosotros orgullosísimos y usted ha venido encontrando Anita Lucía, aquí estoy leyendo yo, galardón, guitarra de oro, artista homenajeado a Anita Lucía Proaño, país de Estados Unidos, de Norteamérica, Estados Unidos que bien aquí quien sabe inglés, de leyendo a ver, a ver, léale usted gracias a Olgerino producciones, a Olger Vallejo que este está entregando en vida, en vida a los artistas que según le hemos hecho unas cositas en el mundo, así es todo Anita Lucía, por acá tenemos otro reconocimiento que es este que está en inglés, por eso nadie entiende no, mentira, a ver, es por 210 años de independencia hicieron una celebración del patrimonio ecuatoriano eso fue en agosto, está entregada por el council member que es don Francisco Moya como decir aquí un asambleísta ya en la en la allá en la en el municipio de 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 los migranios ecuatorianos de Nueva York en Nueva York fue en agosto fue en agosto ah, perfecto ahora reciéncita y tenemos otro premio por acá sí, Ecoamérica MG Productions confiere el presente reconocimiento a la señora Anita Lucía Proaño por su trayectoria exitosa carrera artística difusión de nuestra música ecuatoriana alrededor del mundo viva la música ecuatoriana entregado en Nueva York 31 de agosto del 2019 por su presidente Marta Moya y el gerente general Luis Moya no le trajimos el premio a la unidades a la excelencia pago sobre precio sobre maletas porque tanto tanto premio y eso no era todo o sea, lo más hermoso para mí fue este estar sentadita y escuchar cantar a treinta compañeros artistas que ese día cantaron cada una tres cancioncitas para Anita Lucía yo me sentí en la gloria estoy muy agradecida a Dios primero luego a todo el público ecuatoriano que me ha apoyado y que la sigue y la reconoce y son son cuarenta y seis años de vida artística y y me siento muy feliz muy contenta de haber podido trascender las fronteras con nuestra música y aparte gustar a diferentes generaciones que apenas llegué de Nueva York fui a sus colegas en Telecentro que hicieron pues un homenaje a las personas longevas había la señora que cumplía cientos siete años y que bailaba qué bonito cierra el agua no ella pidió que le cantara por algo me han de recordar la niña que ganó en la estrella cristal en la estrella cristal le voy a decir a ella quiero yo para su cumpleaños y todas esas cosas me me hace pues feliz y luego vine acá y canté acá en sus cal y bailar ahí a los niños el toro barroso el pasito y todo y con sombrero y todo Dios mío qué hermoso algo hecho usted solamente está cosechando el fruto de tanto trabajo Anita Lucía porque usted ha sido el ejemplo también de muchas personas para muchas personas que viéndole a usted su esfuerzo su trabajo su constancia han dicho yo también voy a ser como ella muchas gracias muchísimas gracias gracias a mi ecuador querido los amo mucho oiga y agarre bien su collar porque la cari quiere robarse me gustó es prestable perfecto prestable no regalable no 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 ni se saque porque no ha de volver pero vos como sabes nos prestamos con la mitad lindo y ahora estuvimos con un popurrí esa música tan nuestra que mire nosotros también nos la sabíamos y bailamos porque eso es lo rico con cada presentación le hemos hecho con más este instrumentación trombones trompetas saxos un bullón para que cuando yo empecé grabando yo empecé claro con un grupo de músicos muy talentosos cuando yo fui a grabar decía dios mío esto es para mí estos músicos son unos muchos pues yo una guaguita de 17 años recién que gané el concurso comenzando y bueno y ahora pues le hemos puesto de todo porque ahí cantaba pasillos san juanitos albacitos y que todavía existen y ponen en las radios AM me siento feliz pero ahora le ponemos hasta en la televisión tuve que hacer esto cambiar para poder venir a la tele como se dice hay que reinventarse para que continúen las nuevas generaciones y no vea aquí los compañeros también no se salen todavía no es tanto yo soy más de la ella no es tanto pero sabe que es cuestión de unos tres o cuatro añitos más y ellos ya están de nuestro lado cantados sobre todo ese que dice así correría como es que bonito correr el agua debajo de los albentos así correría mejor si no hubiera mal a las lenguas como dicen que no se goza sabiendo disimular se goza mejor que el dueño así ya saben disimulen cuando vaya a la fiesta a gozar cuando vaya a gozar y acuérdense de Anita Lucía por año con esa gana que baila con esa gana que canta yo voy a decir Anita Lucía me dijo que el que come callado come dos calladito calladito mi corazón y mi cariño para todos para la gente joven para los niños y en donde están mis amores esa es la frase exacta de Anita Lucía apenas llega a la escena y todito aquí y en donde están mis amores aquí yo tengo recomendaciones en este momento sumamente importantes también porque sabe que se trata de su salud y para hablar de su salud usted debe asistir donde los mejores el doctor Alexis Pino es la mejor opción con su máquina y con todo su equipo de láser va a dejar su cara sin manchas sin ese riesgo que tiene de que se conviertan en cáncer va a quitar la rosácea y todos los daños de su piel él está ubicado en Arremigio Tamariz y Avenida Solano en el edificio Office Oficina 22A así es que búsquelo encuéntrelo y sírvase de todos los beneficios y de todos los conocimientos del doctor Alexis Pino dejó bien mi cara puede dejar bien la suya con esta recomendación mis amigos Anita Lucía bailemos un poquito más exacto entonces antes de irnos por favor ya que estamos con esto del orgullo ecuatoriano pero también tenemos una campaña que es muy nueva y sobre todo que puede salvar vidas la Cruz Roja está recibiendo recibiendo pues a sus donantes si usted quiere donar sangre por favor ya lo sabe la Cruz Roja hoy tiene esta campaña ¿verdad? para que usted pueda a las 3 de la tarde hasta las 3 hasta las 3 desde ahora ya aquí en las instalaciones ah perfecto vea se imagina salme cantando de una vez perfecto aquí en las instalaciones de Unción Televisión Juan Montano 740 entre Sucre y Presidente Córdoba venga por favor hasta las 3 de la tarde si usted puede donar si usted cree que está en capacidad de donar igual aquí de todas maneras le hacen una valoración rapidita y por favor nos deja su sangre que eso va a salvar a 3 vidas mínimo ¿no es cierto? importantísimo chicos recomendaciones recomendaciones quiero hablarle a usted también acerca de la mejor boutique en donde usted va a encontrar la mejor ropa para cualquier ocasión social y en todas las tallas tallas plus también las encuentra en Gemelis Boutique ubicados en la calle Bolívar y Tal que así es que visítelos desde las 9 de la mañana a 8 de la noche no cierran al mediodía y usted sale súper contento con su ropa con lo que necesitaba y a muy buen precio con esta recomendación Anita Lucía háganos bailar más con nuestra Anita Lucía que nos acompañó en esta mañana éxito siempre la esperamos cuando usted quiera viene por acá oiga esta es su casa Anita Lucía por favor yo quiero oírle a usted que diga Unción Televisión es mi casa en Cuenca Unción Televisión es mi casa en Cuenca ahí está nos quedamos bailando ya nos vemos el día lunes 20 de punto que bonito corre el agua debajo de los almendros así correría mi amor si no hubieran malas lenguas que bonito corre el agua debajo de los almendros así correría mi amor si no hubieran malas lenguas